El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha reclamado una única aplicación móvil pan-europea para rastrear la propagación del coronavirus. El responsable de garantizar la intimidad en el tráfico de datos permanente criticó la actual válida de aplicaciones existentes utilizadas en varios países de la Unión Europea. El Supervisor es consciente de que varios Estados miembros de la UE tienen o están en proceso de desarrollar aplicaciones móviles que utilizan diferentes enfoques para proteger la salud pública, lo que implica el procesamiento de datos personales de diferentes formas. El uso de identificadores de transmisión temporal y tecnología Bluetooth para el seguimiento de contactos parece ser un camino útil para lograr la intimidad y la protección de datos personales de manera efectiva. Algunos activistas de la intimidad y la protección de datos temen que los programas puedan volverse permanentes. Otros dudan que sean efectivos a menos que la mayoría de la gente acepte usarlos.